Hola, vamos a recapitular lo que acabamos de ver en las lecciones del módulo uno. En la lección uno hemos visto los conceptos generales de lo que es un clip de radio, hemos servido lo que es un podcast, un podcasting, cuando aparece este término, para qué se puede utilizar. En la lección dos hemos visto algunos ejemplos, sobre todo en castellano, de repositorios de lugares en internet donde podemos encontrar y descargar podcasts un poco clasificados por temas que os puedan servir de ejemplo para crear vuestros propios podcasts. Después posteriormente a la lección tres hemos puesto sobre todo el ejemplo del uso que se hace en la enseñanza, en este caso en un colegio público de la localidad de Ariño, de la provincia de Teruel, de la radio para ver las ventajas que puede tener en el ámbito de la comunidad educativa. Y por último en la lección cuatro hemos visto la misma experiencia pero en este caso en un centro de discapacitados intelectuales que fue muy interesante puesto que esta experiencia les motivó para participar, para comunicarse con sus familias, para mejorar sus actitudes psicológicas, conductuales y de aspecto. Las conclusiones de este módulo han sido un poco que para crear una radio internet necesitamos saber que es un podcast, entender cuál es la filosofía de la creación de este audio que necesita de internet para poderlo subir y para poder bajar o descargarlo y oírlo en internet y conocer las posibilidades de la creación y el uso de esta nueva aplicación de la tecnología a través de conocer ejemplos reales de su aplicación y sobre todo en el ámbito de la docencia. Eso ha sido todo, gracias.